Millonarios quedó campeón del fútbol profesional colombiano luego de ganarle en penales 3 a 2 a Atlético Nacional en la final. En un partido intenso de principio a fin, los azules se alzaron con la copa por diecisiva vez en su historia, quedando a solo un campeonato de los 17 que tiene Atlético Nacional. El partido anterior había quedado empate 0 a 0 en el Antanasio Girardot de Medellín, pero el Millos supo marcar diferencia en la final de vuelta. Durante los 90 minutos en el partido en el camping, otra vez quedaron empatados y se definió en la tanda de penales. El primer gol del partido vino en el minuto 31, luego de que Jefferson Duque, el goleador destacado de Atlético Nacional, anotara el gol que ponía en ventaja para el título a la escuadra verdolaga en Bogotá. Danovis Vanguero se entró un balón al recibirla sin dejarla caer, y Duque estuvo rápido para buscar el centro y tirándose en el área alcanzó a tocar el esférico y así marcar la primera del partido. A pesar de que el compromiso lo controlaban los locales, la única llegada de los verdes terminó en anotación. Ante un estadio repleto, Duque concluyó una jugada colectiva, tras un centro enviando el balón al fondo de las redes y lo que parecía silenciaba a los hinchas del embajador. Pero el millo sacó su casta nunca dándose por rendido. El empate 1-1 vino por medio de Andrés Ginás en el minuto 70 del segundo tiempo, luego de una serie de rebotes en el área donde la defensa verdolaga no pudo despejar el balón. Al final el balón termina cayendo en Ginás y después de bajarla con el muslo, terminó concretando el empate para Millonarios. El partido finalizó en los 90 minutos con 1-1 cerrado. Luego se tuvieron que ir a los penales donde el Millos terminó de alcanzar la gloria en el camping. Los penales quedaron 3-2 y Larry Vázquez fue el encargado de marcar el último penal que dio el título a los azules. El camerino de los embajadores fue una locura en la celebración dentro y fuera de la cancha en el camping y los hinchas del balón azul no se quedaron atrás celebrando en las principales avenidas de Bogotá y el país. Si el video te gustó por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotazo Colombia para estar siempre informado.